Se conocieron detalles de la relación que mantienen los famosos, y se desató una gran polémica en redes sociales. Javier Miley es sin dudas una de las figuras más polémica del país. El candidato a presidente es constantemente el foco de todos los medios por sus palabras o acciones. Sin embargo, fue el más votado en el país para ser el nuevo mandatario. Como si fuera poco, también es figura en los medios. Y es que, en más una ocasión dio de qué hablar en los programas de Chimentos, tal como ocurrió hace tan sólo algunas horas cuando revelaron quién es la nueva novia del político. Se trata de nada más ni nada menos que Fátima Flores, la reconocida humorista. Al parecer, los famosos comenzaron a salir y encontraron el amor en los brazos del otro y eso desató un gran escándalo cuando lo revelaron en un programa de radio. Hace tan sólo horas, Marina Calabró lanzó una bomba en el programa de Jorge Lanata. Todo se dio cuando la panelista reveló que el candidato a presidente tiene una nueva novia, y se trataría de una de las figuras más conocidas de los medios. Fue entonces que reveló que es nada más ni nada menos que Fátima Flores, con quien sale hace cuarenta y cinco días. Guido Zafora se comunicó con Miley y le consultó sobre el tema. Sincero y sin miedo al que dirán, el político confesó que así es, sí, nos estamos conociendo. Después quedamos en contacto y un día nos empezamos a ver de otro modo. Estamos muy felices, expresó Javier Miley. Eso no fue todo porque el panelista se comunicó con Fátima Flores, quien también habló de la relación y expresó, estamos muy bien. Javier Miley. Eso no fue todo porque el panelista se comunicó con Fátima Flores, que ha sido todo cuando el panelista se comunicó con Fátima Flores y reflexó con Fátima Flores. ¡No!